Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Siempre, pero siempre hay que darle valor a las cosas, no por lo que valgan, sino por lo que significan. En este mundo globalizado, amigas, amigos, tenemos la idea errónea, la idea equivocada de que a las cosas les damos un valor que en realidad no tienen. A las cosas, amigas, amigos, no hay que darles el valor por lo que valen, sino por lo que significan. Las cosas tienen un valor no material, sino que tienen un valor sentimental, un valor intrínseco, que es lo que las hace valer en realidad. Por ello, amigas, amigos, siempre, pero siempre hay que darle valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan.